Bueno señores, volvemos a estar aquí con nuestro muñequito de Space Invaders, aquí en la de izquierda Es nuestra figura que ahora está ahí reluciente Sí, lo tengo con pilas, porque me hace gracia Vale, hoy estamos con el Wallans Con el Wallans Vamos a ver qué vuelta hacemos con el Wallans Con el Wallans, con el Wallans Con el Williams, con el Wallans El Williams, el Guillermo El Guillermito Este coche corría mucho, creo recordar que en recta era un avión Mira, 300 en esta zona ya Qué barbaridad, eh Soy yo, aquí los coches son súper Son más difíciles de controlar que en el F1 2015 Sí, bastante más complicados Vamos, a ver qué velocidad alcanzo Wow Qué burrada, tío 330 y se la pela, eh Y se la pela, madre mía Se la pela Sí Sí Oh, qué bonito Hostia, cómo se escuchan los frenos, eh Vale, es que íbamos a ir practicando primero Puerta de calentamiento Que no está nada mal para ser de calentamiento La verdad Bastante... Es que el coche se nota de otra manera, tío Coño Mi garganta, chavales Vale Estoy todo el día sonando mocos, eh Madre mía Casi estoy recuperado, pero hostia Pero hostia, mira mi garganta Ya está mejor, ya hablo bien Ya no tengo voz de fumador Empedernido de 58 años No sé por qué 58 Puede ser 63, pero Guau, cómo corre El pinche Williams, tío Vale, hay que frenar por aquí, normalmente tiro el freno aquí Para meter el coche en la En la horquilla Guau, qué bonito, eh Más o menos yo le estoy pillando ¿Cómo se llama? Las cosas de frenada, ¿no? Las referencias De frenada Ahí está Vale Ahí está, muy buena Vamos, bebé Bebesito El bebesito Buah, este juego es muy épico, tío Muy épico Solo que el coche se nota súper rígido Sin coñas Súper fuerte en las curvas Hay que entrar Es duro de llevar, eh En este juego estoy sudando como una perra Pero me divierte tanto Y quiero pulir mis habilidades en él, ¿sabes? No sé si me entendéis Es un reto más Es un reto que tengo con este juego Quiero pulir mis habilidades, caballeros La verdad Mira cómo corre, tío Mira cómo corre, tío Buah 3.31, tío Qué barbaridad de vehículo De verdad Qué barbaridad de vehículo Madre mía Acabo de tomar un Ahora un Un plato de pasta, tío Y me dije Voy a grabar Fórmula 1 Fórmula 1 Vale Frenada Tremendo, eh Ahora tengo el reto de Dominar este juego, tío Lo voy a dominar por mis huevines Sí Lo voy a dominar, chicos Ahí Vale ¡Wow! No me descalificaron Esto no lo entiendo No entiendo yo este juego Vale, ya cada vez voy más pulido, ¿no? Vale Un minuto 20-0 Vale Al menos aquí entra en sexta Ahora lo que tengo que practicar Es la regularidad Sí Que la regularidad Es mantenerse a un ritmo Todo el rato Que es eso Lo que me necesito practicar Vale Normalmente suelo frenar por aquí Ahí Qué bonito Por Dios Eso sí En el mando se nota, eh Que es más rígido y todo Tío, qué pasada Cómo se lo curraron Está más currado el feedback En el mando En este juego Que en los anteriores, eh Muchísimo más Guau, es que se nota la hostia de pesado Y cómo me mola, tío Este juego Muchísimo No sé Te da un reto extra, tío Intentar adaptarte a la nueva jugabilidad Que en el 2012-2013 Es la misma, tío Casi la misma, sí Ahí está Oye, qué bonitas vueltas, eh Bastante limpias Vale El Williams es complicadiente de llevar, eh Frena Vale, buenísima Agüenardo Mamardo El mamardo El calamardo El calamardo El calamardo, chaval Me siento como calamardo No lo sé, sexy Pero es simplemente Sexy como el calamardo guapo El calamardo guapo Nosotros seguimos practicando en Hockenheim Porque es un coche increíble Voy a probar aquí Porque es un circuito increíble Con los coches de este año Oh, oh, que me voy largo La verdad es que fue un año interesante, eh En el 2014 Solo que los coches no sonaban muy allá Pero Ahora suenan mejor los V6 Turbo Al estar desarrollados se notan, tío Es como los V10 Cuando Al final del 2005 que bien sonaban O al 2004 Mientras que en el 98 no sonaban tan bien Suele pasar Sí, los mejoran A ver, hay un desarrollo Sí Siempre hay un desarrollo Que acaba y vuelve a empezar otro nuevo Es un ciclo La Fórmula 1 parece que es un ciclo sin fin, tío Ahí está Ciclo de pilotos Escuderías Normativas Cositas Ahora ya no se usa el conducto F Ya no se usa el KERS Pero se usan otras cosas Las ruedas están mucho más avanzadas Qué bonito, eh Qué bonito es este juego Vale, voy a dar la última vuelta De esta sesión Un minuto 18 8, carajo Fue buena vuelta, eh Oh, oh, oh Cuidado que me voy a la verga Tengo que practicar en En Hockenheim Me da Sabes, me da el miedo De que el coche se me quiera ir En cualquier lugar, tío Me da la impresión, ¿sabéis? Que se quiere ir a la verga En cualquier esquina, tío Qué jodido es de llevar aquí Vale Vale, ponemos el turbo Octava Vamos 330 Me cago en la puta 330, tío Pero cómo corre tanto el V6 Turbo Dios mío Vaya avión de coche, tío 330 con este Williams Tomando una curva 290 Es que me parto los huevos Pero Los Fórmula 1 son de otro planeta Están en otra liga, eh Estos coches están en otra liga Pero en cualquier año, tío Están en otra liga Siempre Es que Curvas a 250 Curvas a 230 Madre mía Toma una curva tú En cualquier otra competición A esa velocidad El coche se desmonta Increíble Luego no se van a deteriorar Las ruedas rápido Joder, no te jode A 300 y algo Una curva La deshaces Pero sin bromas Es como un avión Por nada, mozos Yo lo dejo por aquí Así que nada Siete vueltitas están bien Así que nada, colegas Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós